Vamos a jugar a los animales Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el perro Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la vaca Vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el borrego Vamos a escucharlo tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la gallina Vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el pato Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el elefante Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el puerco Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el gato Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el caballo Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el lobo Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el lobo Dime si tú sabes cómo hace el lobo Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el gallo Dime si tú sabes cómo hace el gallo Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el oso Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el gallo Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el mono Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el ratón Dime si tú sabes cómo hace el burro Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el ratón Vamos a escucharlo tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el león Vamos a escucharlo tú y yo Bien chicos, lo que hemos estado haciendo es escuchar los sonidos de los animales Pero esos sonidos tienen un nombre, por favor recién Esos sonidos, calladitos todos, calladitos No podemos hablar ahorita porque vamos a atrasarnos Ya hemos tenido tiempo suficiente de pérdida Niños, el sonido que produce cada animal Tiene un nombre específico Un nombre específico A ver, yo le voy a poner acá en la pantalla lo que he investigado Para que ustedes puedan conocer algo más No soy yo, ya sé que ustedes saben cómo hace el gato, cómo hace el perro Cómo hace el caballo Pero lo que yo quiero que aprendan es Que cada sonido que ellos producen Tiene un nombre Por ejemplo, lo que decían ustedes Del wow, 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 wow Eso tiene un nombre Se llama ladrar Ladrar A ver, repitan todos Ladrar 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 Eso que ustedes están diciendo Es el nombre a ese sentido que ya dice mi manito A ver, ahora vamos a ver Ladrar El segundo que he preparado De cada uno Para cada uno de ustedes Comida positiva Por favor Y Mis, están chateando Sí, están chateando Ya, ahora sí voy a bajar puntos a esos niños que están chateando De verdad Ahora sí voy a bajar puntos Ya, miren ahí Mamis, yo quiero hacer una pregunta Vamos a avanzar, por favor, Racielito Ya, pero cuando 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 te fuiste Daniela dijo que yo soy el emperador Ya, vamos a trabajar, por favor ¿Cómo pasó? ¿Tampoco me pasó? Listo Miren ahí Todos observen Dice Todos los animales Producen un sonido característico Lo que ya hemos escuchado Como hace El sonido que produce cada animalito Que lo hacen muy peculiar E interesante Y llevan un determinado nombre Lo que ustedes han estado diciendo De un comienzo Como hace la ovejita Me Como hace la vaquita Me Como hace la gallina Me Me El pájaro Ustedes van a leerlo El pájaro Pájaro ¿Cómo se llama ese sonido? Piar 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 Se llama piar O también se llama trinar Porque hay algunos pajaritos que cantan El pájaro Piar El gato Maullar La gallina Caparear La rana Coar El perro Ladra 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 Vamos a ver a la siguiente En realidad Todos los animales Los animales Se han sido ¿Qué? La abeja Zumba Zumba Voy a leerlo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiago, por favor ¿Qué hace? Tiaguito ¿Puedes esperar un momento? Avesa Zumba Asmo Rebusna El becerro Los animales más conocidos ¿Ya? Los más conocidos vamos a nombrar Becerro Berrea El búho Unula Caballo Relincha La cabra Bala Cabrito Chospa Cerro Gruñe Y también Guarrea El conejo Chía El elefante Barrita Es un sonido gracioso Que hace el elefante Le llaman Barrita Barrita O también Berrea Gallina Cacarea Gallo Canta El ganso Grazna Y también El pato Chicos El pato que dice Cuau 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 También Eso se llama Grazna ¿No? El ganso Grazna El gato Maúlla El grillo Guilla El león Ruge El pájaro Gorgea La oveja Bala La paloma Rulla El pavo Glutea El pavo Tiene también Un sonido Característico Se le llama Gluteal El pavo El pollo Pía O el polluto Pía Una croa El ratón Chilla El rinoceronte También Barrita Dice Igual que el elefante El toro Brahma La tórtola Arrulla La vaca Muge Y la zorra Ladra Y el zorro O lobo Aulla Entonces Cada uno De los animalitos El sonido Que produce Es Este nombre Ya les voy dando Para que ustedes Vayan aprendiendo Un poquito Más Acerca De los Animales Ahora En nuestro Siguiente En nuestra Siguiente Imagen Tenemos Para relacionar En nuestro Libro De En nuestro Libro De comunicación En la Página 87 Ustedes Tienen Dos figuras Tienen Aún Esto Debería Ser Para Personal Social Esto Debería Ser Para Ciencias O Personal Social Sí Danielita Pero Estamos Viendo Comunicación ¿Por qué? Porque Estamos viendo El sonido De los Animales Y estamos Viendo Cómo Los Animales Se Comunican Cómo Los Animales ¿Cuál Es el Lenguaje De los Animales? Y Ese es A ver Yo le pregunto A ver Que está Que está Tan Interesante Esta Clase A ver Tiago ¿A quién Correspondería Esta palabra Doméstico? Según tu libro En la Página 87 En el Grupo 1 Dice La palabra Doméstico ¿A quién Le correspondería Tiago? Al 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 perro Al perro Solamente ¿Con quién Lo relacionas? Gallo Con el perro Con la Gallina Esta es Gallina Tiaguito Esta es Una gallina Con el perro Y con la Gallina ¿No? Muy bien Tiago A ver Antonella ¿A quién Le correspondería La palabra? Caballo también Caballo también Puede ser Claro que sí Porque también Están en una Granja Y también Mira Tiago Hay caballos Salvajes Y también Hay caballos Domésticos Está bien A ver Antonella La palabra Relincha Mi Yo una vez Yo vi un caballo Tiago Tiaguito Vamos a dejarle Hablar Antonella Por favor Antonella ¿A quién Correspondería Esta palabra Relincha? Claro Cuidado Al caballo Muy bien Porque el sonido Que hace El caballito Se llama Relinchar Relincha Yo quiero que ustedes Vayan aprendiendo Niños El sonido El nombre Del sonido Que hacen los animales Porque esto Van a tener que conocerlo Porque siempre van a encontrar En un libro En una determinada lectura Van a encontrar ustedes Los nombres Y van a decir ¿Qué es Grazna? Mamá ¿Qué cosa es Graznar? A ver ¿Ustedes saben ¿Qué es Graznar? ¿Quién hace ese sonido? Graznar ¿Ah? Graznar El ganso El ganso El pato Están chateando Claro ¿Quién está chateando? La esquina Es el Calet Ya Calet ¿Con quién está chateando? Con eso Ya Por favor Menos un puntito Vamos a tener que quitar los puntitos desde ahora Niños Estamos trabajando También está chateando Ya Emanuel Emanuel Por favor No te metas en cosas Ya Tranquilito Yo no estoy chateando Yo estoy aquí A ver Emanuel Dime ¿A quién le correspondería esta palabra manso? ¿A caballo? Está chateando Al caballo ¿Manso? Estoy chateando Manso Emanuel Te estoy haciendo la pregunta ¿A quién le correspondería la palabra manso? Manso ¿Ustedes entienden la palabra manso? Este A ver Abrir Tranquilo 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 Más tranquilito Mansito Que no te hace daño ¿No? ¿A quién correspondería Emanuel? Al perro Al perro Al perro No Al perrito ¿No es cierto? Muy bien Arianda Olea ¿A quién le corresponde? Arianita Olea Después se prepara Abigail Arianita Arianita ¿A quién le correspondería la palabra cacarea? A la gallina A la gallina Muy bien Abigail Ruge 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 A león Perfecto Muy bien Daniela Silvestre 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 Sí Sí Claro que sí Mía ¿A quién le corresponde la palabra ceroz? León A león A león Perfecto ¿A quién le corresponde? Este José ¿A quién le corresponde la palabra salvaje? A león 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 José José ¿A quién le corresponde? A león Y también puede haber caballos salvajes chicos También hay caballos salvajes Que son Que para mi libre En el campo Bien Niños Un libro por favor La página La página 87 En tu libro En la página 87 Ustedes tienen primer grupo Segundo grupo Y tercer grupo Dice Primer grupo ¿Qué dice en el primer grupo? A ver Abril Lea por favor Primer grupo ¿Qué dice? Doméstico Doméstico Silvestre Silvestre Manso Manso y Feroz Feroz Bien Allí tienes que relacionar Dice ¿Quiénes aparecen en las imágenes? Ah Un tigre y un perro ¿No? Ahora Lo que vamos a hacer Es decir las características De estos dos animales Ahí tienes Cinta Flechita Amarilla Tigre Flechita Amarilla Debajo Perro ¿Qué es el tigre? ¿Qué es el tigre? Es un animal Sil Sil Silvestre 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 Muy bien Colóquelo allí El tigre Es un animal Silvestre Silvestre Es un animal Es un animal Silvestre Y feroz Sí, dime hijito Vestre Es con B grande O V chica V chica, mi amor V V La V Silvestre Y feroz Sí, Joaquín Dime Sí Los tigres De los tigres Que no Para leerlo ¿Qué dice del tigre? Dice Doméstico El segundo La segunda pregunta Sí ¿Qué otros animales Podrías ver En lugares Como estos? No, es el cárcel No Este Lo que está abajo Donde dice tigres Aquí pues Tigre ¿Cómo es el tigre? Silvestre Según las características De primer grupo ¿Cómo es el tigre? Silvestre Silvestre Sí Eso Con silvestre 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 Y feroz ¿Listo? Ahora Otra característica Del perro Vamos a ver Las características Más importantes Del perro Tenemos al grupo Al grupo Tres ¿No? En el grupo Tres Está Perro ¿Cómo es el perro? ¿No? No está en el grupo Tres Doméstico Doméstico Está en el grupo Uno La característica Del perro Doméstico En el grupo Uno Doméstico Doméstico Manso Manso Un perrito Tranquilo No es feroz No es feroz No es feroz Como el tigre Es doméstico Y manso Manso Con este ¿Ya? Manso Ahora ¿Qué hace el perro? Utiliza Una palabra Del grupo ¿Qué hace el perro? Ahora sí chicos Su sonido Nomatopédico Ladra 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 Póngale allí Ladra En cambio El este Arianita Olea ¿Qué hace el tigre? Según su sonido Sí Gruñe 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 ¿No? Así como el león ¿No? Ruñe Gruñe Gruñe Mejor Un sonido más fuerte ¿No? Entonces ponga allí ¿Qué hace el perro? La ave No ha preguntado del tigre ¿Ya? Dejemos al tigre Al tigre solamente le hemos puesto Que es silvestre Y que es feroz El perro Que es doméstico Y que es manso León Es caminero Listo Ahora Elige una palabra Del grupo 3 ¿No? Y explica su significado Yo he elegido Granjero Granjero Puedes también Puedes también usar Esa misma palabra O de repente Puedes usar Otra palabra De repente Cuidadora O de repente Pastor O de repente Veterinaria Lo que tú quieras ¿Ya? Ahora ¿Qué significa la palabra Granjero? Yo no quiero Nada Sí Persona Que cuida A los animales De una granja Granjero Persona Que cuida A los animales De una granja Y también elegí La palabra Pastor Pastor Que cuida Del rebaño De sus Ovejas Entonces Nosotros podemos Ya Trabajar Con Palabras Que ya las hemos ido Conociendo En el transcurso Del tiempo Vamos Conociendo Más palabras Acerca de los Animalitos Que Como se llama El sonido Que producen Los animales Yo Acá hijito Puedes elegir Cualquiera de las palabras Del grupo 3 Para escribirlas acá Y explicar Ya ¿Qué cosa es un veterinario? ¿Qué es un veterinario? Para el niño que me dice Que eligió veterinario Personas Que atienden A los perros A los animales A los perros A los animales Como al perro Al gato Al gato Al gato Perro Al gato Gallinas Y también A gustar Ya Entonces Personas Que atiende Atiende Y los cura Médicamente O los cura A los animales También le ponen Un yeso Bien chiquitos Linos Esta ha sido La clase de hoy Ya Entonces Prepárense Para mañana Prepárense Para mañana Para su Expresión Con la historia De los animales Ya es ¿Qué es lo que De los animales? Miren que voy a poner Notas Lo que ustedes han hecho Su secuencia De acción No se olviden Para